este pobre tiesillo que se ha hecho aquí esta base la acabo de joder la tarde tiene codo de dentro hostia tío lo siento lo siento bro fallé la flecha muy buenas gente nuevo formato de vídeo de recopilatorio de clips he metido clips recientes y alguno que otro viejo bastante bueno espero que os guste este formato y si es así decírmelo para que haga más os dejo con el vídeo vale se la ha rotuantorchor vale están abriendo las cotillas lo veo los veo que van a bajar les intento matar ahora que están abajo cuando están muertos vale derecha e izquierda pusea pusea muertos vale vale voy contigo voy contigo estoy contigo aquí venga máquina vale aseguro se me va a dejar de aquí nada hostia tú no me lo creo yo es que no sepa que has hecho eso la verdad no me lo puedo creer tío además te mata ¿no? muerto no me lo puedo creer que me he comido el tío no te puedo salvar la única forma que tienes es que te saque el tío venga tengo un full chop ahora con AK ven a buscarme joder haz algo que no te puedes sacar que hagas molotovs y los tíos tengo aprendidos para 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 está bien está bien vámonos apunta apunta pero si no tengo arma ¿cuánto combustible tiene? joder macho es que poco más pero que tiene cooldown tranquilo tiene cooldown me has puesto de los nervios Enox ¿qué quieres que te diga? me has puesto de los jodidos nervios acabo de limpiar un pavo con DB cerca de Kass si alguno puedes ver al techo aunque sea echarme un cable hay un tío con DB cerca y estoy yendo a matarle está junto al río a ver si lo encuentro el motopico llevaba nada de B va cargado salgo al techo bueno entonces yo me pongo a ¿que no te olvides no? pues si hace falta porque es que los vecinos ya está uff a mi me ha dado me seguía con si si te vi que te ¡eh! costeo en una base ven 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 190 190 si si lo veo no pero a la base para que no me joder ¡ah! a la base coño has sido tu ¿no? si si que traigo bro 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 ¿cuántas scrap hay? o sea porque no vi todo ¿tenía scrap? a ver metelo aquí en un cofre para que lo vea en la de abajo izquierda a la derecha lo que sacaste es que no llega a ver todo todo esto 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 ah tenía balas también 82 scrap 82 scrap guay 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 no no me lo creo no me lo creo tío que cojones la venda la venda me caí acabo de matar a un pavo con la roca la acaban de joder mira chaval aquí detrás de la base ahí está el 2x2 voy a por el derecha ¿vale? como se ha visto dos hits bueno está aquí me lo he dado va como un cross me ha matado bro madre mía ¿pero por qué no se ha muerto? no puede ser ¿qué te di a ti la mocha? sí le di unas cuantas ¿cómo se murió tío? ese chaval se ha hecho la play del año madre mía muerto ¿lo han matado? me lo manté por el poder de España ya estoy me he enterado me he enterado un poco de la discusión pero no tanto ¿eh? ¡qué buena! ¡no! ¡arriba! 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 el semi no lo ha encontrado tú yo tampoco aquí semi yo me estoy yo me fui yo me fui yo han chileado coño no se puede hay uno en el coche ¿vale? le campeo yo el coche la salida tú mirad a casa por detrás ha salido o no sé si es uno naked estoy dentro si me gustan si algún tipo de problema tienen no hay que meter a conto no voy a llevar el plato el plato lo llevo luego para la cocina lo voy a dejar aquí hago lo que te dije dos manos calla y ya estoy operativo tengo un mini ave ¿cómo lo matas tan mal? es tan mal al pavo ese 12 bidones AK nos fuimos hay una de sin petar en tu espalda en tu espalda ve dirección casa ya lo sé yo sí yo sí me dice keep drops el pavo en la roca ve pavo en la roca pavo en la roca disparan 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 es el pavo de la roca justo me había resbalado el dedo de esto muerto ¿mataste? si me estaba curando tú ¿va cargado o qué? acá pírate pírate Hugo déjame un poco de chatarra déjame dos de chatarra ¿cuánto has perdido? cuatro déjame dos de chatarra Hugo ¿cuánto has perdido? cuatro Hugo déjame dos de chatarra venga Hugo ahora vuelvo casi Hugo casi Hugo déjame dos de chatarra jajame dos de chatarra xihihi Hugo me dejé dos de chatarra toma no jaja jajajaja jajajaja jugo jajajajaja jajajajaja Jajajaja No, nos vamos ya. No, nos vamos ya. Hugo, déjame te lo he hecho ya. Por aquí atrás había un poco para picar. Acaba de estrellar un mini abajo, creo. Corre. Hay que estar atento, que igual hay un pavo. Igual el tío saltó o algo. Un tío. Me quedo desde arriba mirando. Hello, please don't shoot me. Did you saw me for a lot of my mini? Yeah, my kid jumped on my fucking keyboard. ¿Dónde está el tío? Dos manos. Aquí, estaba cogiendo su kit. ¿Dónde estaba? Aquí, los pies. Hay que mirarse el nombre a ver. Lo tengo. Barca, 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 barca. Joder, no puedo piquear ahí, tío. Barca, 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 barca. Ponte desde arriba ahí, Stromer. Yo me pongo arriba. Quédate por ahí campeando. Está subiendo, Stromer. Son tres. Son cuatro, son cuatro, son cuatro. O tres. Juan, son cuatro. Tres, 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 tres. Son tres, son tres, son tres. Voy a la jalera revisando, tío. ¿Mata a uno? Sí. Buena. Me mató, lo maté, creo. Lo maté, creo. ¿Qué? ¿Killed? Me sale kill. Ah, me mató a mí, creo. ¿A uno de vida o está Wounded? Me mató a mí. Me mató a mí. Me mató a mí. ¿Qué hago yo que estoy en mitad de todo? ¿Voy para allá igualmente? ¿A qué? ¿A qué? Me mató a mí. No tengas miedo, Hugo. No tengas miedo. ¿Y ahora lo tengo que estabilizar? Tranquilo. Pablo, me estás poniendo nervioso. Cuando me mató a mí, no te mató. Se te mató. No, a gente. Ya te siento nervioso, te puedo pegarle. Se me mató experiments. Heito caer carrera y ya. Jajaja Tío, ¿por qué yo aquí me pongo nervioso? Esto es man que me está poniendo nervioso Esto es man que me está poniendo nervioso Esto es man que me está poniendo nervioso